Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarias TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En Ganadería.com publicamos el anuario estadístico más completo del sector, en donde reportamos la totalidad en producción pecuaria. La ganadería de carne creció más de 2% con un valor cercano a los 151 mil millones de pesos. Ganaderos en Aguascalientes se reportaron que por falta de confianza en Liconza y sus pagos, su venta de leche a la paraestatal ha pasado de 150 mil a solo 30 mil litros. La canileta nombró a Ricardo Villavicencio como su nuevo presidente, quien al rendir protesta ante el secretario de Agricultura, indicó que el principal desafío es llevar el consumo per cápita diario hasta los 500 mililitros. Ganaderos estadounidenses de la NCBA se manifestaron contrarios a la entrada de carne bovina desde Paraguay. Esto pondría en riesgo el estatus sanitario por el tema de la fiebre aftosa. Sus pares, sudamericanos, replicaron y aseguraron que se apegarán a los reglamentos establecidos. ADM recibió por cuarto año consecutivo el reconocimiento como una de las compañías más éticas del mundo. Juan Luciano, presidente de ADM, aseguró que enriquecer la calidad de vida a través de la honestidad es parte de las labores diarias de sus colaboradores. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.